Bienvenidos queridos estudiantes a una clase más de producción literaria dentro de nuestro taller de escritura creativa. Soy el docente Paolo Astorga y nuestro tema de hoy es uno muy interesante. Hoy vamos a crear cuentos sobre la vejez. Acompáñenme entonces a esta clase. Bien, ¿en qué consiste el tema de hoy? ¿En qué consiste nuestra actividad creativa de hoy? Esta consiste en ponernos en el lugar del otro y crear un cuento donde nuestro protagonista sea un anciano. La idea es imaginar la vejez con sus luces y sombras. De esta manera se busca motivar a la reflexión y entendimiento de esta etapa de la vida. Básicamente lo que vamos a hacer es imaginar la idea de vejez, el concepto vejez, y vamos a crear un cuento siendo obviamente bastante empáticos respecto de esta etapa de la vida. La idea es reflexionar y entender y para ello vamos a utilizar toda nuestra capacidad imaginativa, toda nuestra capacidad creativa y de manejo del lenguaje. Muy bien, ¿y cómo vamos a proceder? ¿Cómo vamos a hacer este cuento? En primer lugar, piensa en los problemas relacionados con la vejez. Te puede ayudar esta pregunta. ¿Es malo llegar a la vejez? Esa cuestión, esa pregunta reflexiva, te ayuda a imaginar por qué muchas personas ven a la vejez como algo negativo, algunas como algo positivo también. Entonces, a partir de esta pregunta, tú vas a imaginar o vas a tener una base para tu cuento. Luego, desarrolla un ambiente, trama e historia interesante. ¿Dónde se va a desarrollar tu cuento? ¿En qué lugar? ¿Qué historia vas a narrar? Esta historia tiene que ser interesante, tiene que conectar con aquello que tú quieres ofrecer a un lector, con el mensaje que quieres dar. Define bien a tu protagonista, que deberá ser un anciano. Para ello, es recomendable investigar al respecto o ser un poco observador sobre cómo son tratados los ancianos en nuestra sociedad. La idea es que tú definas muy bien a tu protagonista, pues la historia que vas a narrar va a estar directamente relacionada con él. Y tu protagonista va a quedar en la mente de los lectores. Así que es muy importante que pienses muy bien cuál va a ser la personalidad de este anciano o anciana al que tú vas a retratar, a crear. La idea es que tú investigues un poco sobre todos los problemas y las cosas por las que pasa una persona de esta edad. Y de esta manera puedas entender mejor cómo abordar tu cuento. El cuento lo puedes narrar en primera o tercera persona. Si es primera persona, el narrador es protagonista. Y si es tercera persona, el narrador es omnisciento. No olvides generar un conflicto. Esto es muy importante. No es solamente describir a una persona, sino narrar una historia, un conflicto, un problema, algo que suceda. Algo que le suceda a nuestro protagonista y que tenga que solucionar. No olvides por eso generar un conflicto relacionado a los problemas de la ancianidad. Te recomiendo hacerte esta pregunta. ¿Qué dificultades acarrea llegar a la vejez? Narra tu cuento usando de manera creativa el manejo figurativo del lenguaje. No olvides, y esto es muy importante, queridos estudiantes, cuidar mucho los detalles de tu cuento. A veces los detalles están en el físico de nuestro protagonista, en alguna acción, en alguna palabra que estos dicen, en alguna situación en la que ellos están sumergidos. Entonces el detalle de nuestro cuento es muy importante. Estos detalles que se van a ir insertando a lo largo de nuestra narración. Y obviamente que tu cuento resulte verosímil, creíble para un lector. No digo que sea pues un cuento realista, sino que básicamente el lector se sienta atrapado por tu historia. Y que transmita un mensaje, no estoy diciendo un mensaje aleccionador o pedagógico, sino un mensaje. Puede ser que transmita, por ejemplo, un mensaje realista de lo terrible y difícil que es llegar a la vejez, por ejemplo, en el Perú. Entonces a partir de tu cuento, tú puedes retratar ello. Y obviamente este mensaje no puede ser explícito. Yo te recomiendo que no lo hagas explícitamente. No es una cuestión de escribir moralejas, sino que a través de tu propia historia, de la construcción de tu propio cuento, el lector va a poder interpretar el mensaje infiriéndolo. Muy bien, continuamos. A continuación escucharemos, a modo de ejemplo, un cuento sobre la vejez. Espero que les guste. Nadie. He despertado nuevamente. El reloj dice que son las seis. Debo bajar de la cama, siempre del lado derecho con el pie derecho. El silencio lo puebla todo y es muy fácil escuchar los pensamientos tan inútiles, tan innecesarios. Mi cuerpo es mi huella, una terrible huella que ya no conserva el esplendor de años pasados y ni siquiera puede atraer esa sensualidad de antes. La vida de una anciana no es sencilla. Todo se desvanece. Debo apuntar todo en miles de papelitos regados por toda la casa. Desde la hora en que debo tomar mis pastillas, hasta mi nombre, mi número telefónico, mis alergias, mis actividades diarias e incluso el nombre de aquellas personas a las que amé. La verdad es que hace ya mucho tiempo que no lo sé. Me he enclaustrado en la loca idea de clasificarlo todo. Paso la mayor parte del día ordenando el caos de una vida que ya no me pertenece. La tristeza no es para mí y la soledad es tan apabullante que no me importa salvo el silencio. El silencio es lo que me ha estado torturando. Por eso huyo de él, pero rápidamente sucumbo ante sus invisibles tentáculos. Hoy es mi cumpleaños. Según lo escrito, debo tener ya 86. Vivo sola. Tengo un perro que se llama Lázaro, pero no lo veo por ningún lado. Dicen que fui maestra de primaria. La verdad, esas cosas ya no importan, pues no recuerdo nada. O quizás sí, sin embargo, son borrosas visiones que me atormentan. Me resisto a sucumbir. Tuve 10 hijos, todos varones, fuertes y llenos de energía, que ahora están irreconocibles. Tengo una fotografía colgada en la pared de mi sala. La humedad ha estropeado la foto y solo quedan las siluetas deformes de un pasado cada vez más ajeno. Pero hoy es mi cumpleaños. Me he preparado un rico almuerzo, uno grande como para toda la familia. He puesto sobre la mesa el más fino juego de vajilla y unos cubiertos de buena marca para que luego no escuche esos comentarios insensatos de que en mi casa se come como bárbaros y que soy una mujer vulgar. Me he demorado mucho en entender que la mesa está remozando de comida, pero que está vacía. Me he resistido a la tristeza, a la soledad, porque eso es para gente sin templanza. No, no voy a llorar, porque los que lloran son los que se han derrotado y yo sigo aquí resistiendo el tiempo y el silencio con todo mi ser. El pastel es delicioso. ¿Quieres un poco? Si tan solo recordara que hubo gente a la que amé, si tan solo pudiera entender lo que mi memoria ahora despabila y revuelca en tétricas sombras y murmuraciones, podría por fin llorar con razón, con la conciencia necesaria para sentirme triste y deprimida. Sin embargo, en el estado en el que me encuentro, no puedo estar ni feliz ni triste. No puedo siquiera tener una razón mínima para acabar con mi vida. Esta casa en la que me encuentro y en la que diariamente debo hacer revisión para entender que es mía y que conserva mis recuerdos, a veces me resulta completamente desconocida. Entonces vuelve ese despiadado silencio, justo en el momento en el que parto el pastel y con la cucharita cojo un trozo y me lo acerco lentamente a los labios. Ni el empalagoso dulce en mi paladar me recuerda algo. Es inútil. He decidido salir de la casa porque me han dado ganas de caminar. Sin embargo, no puedo porque sé que hace mucho no existen las puertas ni las ventanas. Quiero salir, pero me es imposible. Cierro los ojos y en un momento de hermosas reminiscencias he dado por fin conmigo misma. Mi nombre es Nadie y he vivido todo este tiempo esperando, si es que es posible, que me recuerde alguien para por fin poder descansar en paz. Muy bien, espero que les haya gustado entonces el cuento que han escuchado y que les haya ayudado a tener algunas ideas sobre cómo escribir sus propios cuentos sobre la vejez. Esa es la actividad creativa de hoy. Crea un cuento sobre la vejez. No olvides ser empático, observador, creativo con el lenguaje y ofrecer un mensaje a la hora de escribir tu cuento. Pero básicamente ser original. Tratar de contar una historia desde una perspectiva muy propia de ti sobre el tema de la vejez. No olvides la pregunta. ¿Es malo ser viejo? ¿Qué problemas acarrea llegar a la vejez? Esas preguntas te van a ayudar muchísimo a crear este cuento. Un cuento sobre la vejez. Espero que esta clase te haya gustado. Mi nombre es Paolo Astorga y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por ver esta clase. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!